Estamos terminando una visita muy empresarial, muy de emprendimiento. 12.500 inscritos en el Héroes Fest, jóvenes emprendedores que ya están en los mercados, que ya están produciendo, que nos expresaron sus preocupaciones, sus intereses. Luego tuvimos una reunión fantástica con el alcalde de Cali, con todo su equipo de gobierno, y en donde concluimos que es posible identificar trabajos comunes alrededor del tema de economía naranja. Cali como capital cultural del país. Posteriormente tuvimos con la Cámara de Comercio de Cali una reunión con más de 50 empresarios. Expresaron sus inquietudes de cara a prepararse para ser más competitivos, más productivos. Y luego tuvimos una visita a Aldor, una compañía que es modelo de exportación, que tiene una planta en Sudáfrica, que ha copado el mercado del África, también el de América Latina, que está llegando a los Estados Unidos a través de producción de plásticos, de productos de empaques. Todo esto me lleva a la conclusión de que en el Valle del Cauca hay un empresariado muy activo, muy involucrado con la internacionalización, con la capacidad exportadora, que tenemos que acompañarlo en la reducción de sus trámites, de sus trabas, hacer más competitivo este escenario productivo del Valle del Cauca y del país. Y sobre todo, ayudar a que sus procesos de exportación se den de mejor manera, abrirles espacios de nuevos mercados, aprovechar los tratados de libre comercio vigentes, para que esas compañías salgan al exterior, generen divisas a Colombia y contribuyan al crecimiento del país. Porque con emprendimiento, con legalidad y con equidad, se construye un país, un mejor país para todos.